Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos sobre la modernización que fue anunciada por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea en el 93 aniversario de la institución. Espero que les guste. Como sabemos, el día martes 21 de marzo se celebró el 93 aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, ceremonia en la que fuimos partícipes en la base aérea del bosque en la ciudad de Santiago. En dicha ceremonia, durante el discurso del general del aire, don Hugo Rodríguez, anuncia la modernización de la flota de los F-16 de la institución. Dicha modernización ya había sido anunciada en la ceremonia del cambio de mando en noviembre del año 2022 por el general saliente don Arturo Merino Núñez, en la que también estuvimos presentes. Hay que recordar que este proyecto data de la década pasada, siendo en el año 2020 aceptada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la petición por parte de la FACH de diversos equipos por un coste estimado de 634.70 millones de dólares para modernizar nuestros principales aviones de combate. Dentro de los principales sistemas solicitados a la DCSA podemos mencionar los siguientes. 19 cascos Dicha modernización, en palabra del general Rodríguez, permitirá mantener operativas a las aeronaves generando un eficiente y económico uso de los recursos institucionales. Es sabido que la flota de los F-16 necesita una modernización desde hace algunos años, en especial la correspondiente a los escuadrones de F-16 AM, BM, MLU, T2 y T4, de dotación de los grupos de aviación número 8 y número 7 respectivamente, ambos encuadrados en la base aérea Cerro Moreno dependiente de la quinta brigada aérea. Estos equipos originalmente eran 18 F-16 AM, BM, MLU, T2 adquiridos en el año 2005 y llegados al país entre el 2006 y el 2007 por un costo de 180 millones de dólares asignados al grupo de aviación número 8 y otros 18 F-16 AM, BM, MLU, T4 por un costo de 270 millones de dólares asignados al grupo de aviación número 7, correspondiendo a los stock de la Fuerza Aérea de los Países Bajos. Actualmente hay 34 de las 36 unidades originales de F-16 MLU. Por otra parte también están los 10 F-16 CD Block 50 adquiridos nuevos en el año 2003 y llegados al país entre el 2005 y el 2006 con un costo de 660 millones de dólares de la época, asignados al grupo de aviación número 3 en la base aérea de los Cóndores en la ciudad de Iquique dependiente de la primera brigada aérea. Estos aviones hoy en día son los más modernos cazabombarderos en servicio en la Fuerza Aérea de Chile. Es de esperar que la modernización que se le está realizando, además de los equipos y sistemas ya indicados anteriormente, se puedan sumar en el futuro la nueva generación de radares con tecnología ESA, que como hemos detallado en otros vídeos, hay dos opciones en el mercado. El ANAPG83SABR de la compañía Nordroth Grumman y el ELTA ELM2052 de la compañía ELTA de origen israelí. Ambos de excelentes prestaciones muy superiores a los radares ANAPG68V9 de los Block 50 y el ANAPG66V2 de los F16MLU. Sin dudas, las declaraciones del general Rodríguez son una excelente noticia que nos confirma el compromiso continuo de la Fuerza Aérea de Chile en mantenerse siempre a la vanguardia tecnológica en la región y con esto se permitirá a estos potentes aviones de combate mantenerse vigentes hasta la década del 2040, cuando está contemplada su baja. Las ventajas de estas modernizaciones es que le permitirán poder mantener una mayor conciencia situacional a los pilotos al estar enlazados mediante los terminales MIDJTRS LIM16, tanto entre los mismos F16 como con otras plataformas tales como el E3D Sentry, entre otras, lo que le permitirá tener una capacidad de combate única en la región. Una excelente noticia amigos, a la que estaremos muy atentos ante todas las novedades que vayan surgiendo. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la modernización de los F16 chilenos. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!